¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Yahú! Soy, soy el monstruo germen Me gustan mucho los dientes sucios Crea, crea caries Haré que se te caigan los dientes No, no te laves los dientes Me gustan mucho los dientes sucios ¡Pelea conmigo si te atreves! Soy, soy el héroe dental Me gusta el cepillo y la pasta dental Cepilla, cepilla todos los dientes Me desharé de todos los gérmenes Protege los dientes saludables Coste el cepillo y la pasta dental ¡Sex! 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 ¡Jajaja! ¡Gané! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!